¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy DecarPlay y este es mi canal y hoy estamos con Eurotruck Simulator 2 con la versión del Mapa Saibo, el mod de Mapa Saibo que simula las frutas argentinas y bueno, estamos en la ciudad de Salta, acá con el Mercedes, está re lloviendo yo no sé si esto es típico de Salta, pero que llueva, pero bueno, está lloviendo y hay que tener en cuenta que es un juego y así que bueno, tenemos que ir a Rosario de la Frontera a llevar una carrita, es una carga de 192 kilómetros tenemos que llevar virutas de madera, así que nada amigos vamos a arrancar la nave y vamos a proceder al viaje va a ser un viaje difícil por el tema de que no me andan en limpia para brisas no sé si lo activé en el juego, me olvidé de activarlo o no le anda el mod, no me acuerdo, no sé bien así que por las dudas vamos a viajar así y veremos qué va a pasar lo bueno que le va a agregar dificultad al juego, así que bueno yo voy a, no voy a desactivar la cámara, me voy a ir grabando yo, porque me la han pedido así que voy a ir mientras charlando con ustedes vamos a bajar a ver la segunda rueda, el segundo eje este es un Mercedes 1933, si no me equivoco es un camión barazooka, brasilero así que nada, vamos a disfrutar del viaje amigos, despacio, tranqui encima que no se ve nada, peor así que bueno, vamos a tratar de ir tranqui igual es un camión que tiene mucha fuerza, anda muy bien pero el tema es que no se vea nada lloviendo, es un marronazo bueno, parece que tengo que subir acá mira a la derecha ojo, le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta bueno, vamos a dejarle paso a todos estos que vienen acá ah, bueno, que viene gente bueno, el dos vistas está full por lo que veo miren ese escaño que bonito si no salgo ahora, no salgo más llevo toda la luz prendida, todo, pero no se ve nada igual va a costar hacer este viaje amigos, eh bueno, esta es una dificultad que puede pasar en la vida real, eh que te dejen andar los limpiadores, para la brisa si tengas que manejar así lo ideal sería frenar, no, obviamente pero bueno, eh, nosotros nos vamos a andar frenando porque es un juego así que bueno, vamos a pasar por acá que se encontró un policial encima llueve con niebla, llueve copado últimamente me están tocando todos los viajes así con lluvia es un control de salta bueno, ahí ha dejado de llover un poco, está aflojando pero la niebla sigue a full, eh ay, amigas, no se ve nada no sé ustedes que verán en el video, pero yo no veo nada, eh aún así, si tuvieras limpiaparalesas, tampoco se vería nada vamos a ir así, estorbando a 50, pero vamos a ir ahí uy, 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 me tocó tremenda bajada veo que lo largo, lo largo solo va, va solo con el envión, eh me va empujando el trailer se puso difícil la bajada, eh no, amigos, así no se ve nada igual les voy a hacer otro videito con un día que no llueva porque últimamente me están tocando todos los viajes con lluvia encima no quiero que me tome en velocidad real el viaje, así que bueno, acá lo vamos llevando ahí, tranqui, el de adelante ya aceleró así sí se ve un toque, pero cuando meto la cámara de adentro, o sea, la on board no, no se ve nada, amigos, se ve nada, nada está medio flojo de luces el camión mío este tendría que ponerle las luces del trailer este mod está muy bien hecho, amigos, es un mod muy bonito que conseguí hace poco no he puesto para descargarlo, porque no lo he subido a mediafire, así que por eso no lo he puesto para descargar pero es un escaño, es un escaño, perdón es un Mercedes muy lindo, que tiene mucha fuerza tiene más fuerza que el 15-18, obviamente, y bueno, que el 11-14 también pero bueno, es porque es más grande, obviamente, también, no pero anda muy, muy bien, amigos, eh yo lo he probado con carga pesada y se la re aguanta, se la re aguanta uh, pegué una fernada acá ¿qué le pasa a los NPC que están fernando acá? aparentemente hay un control ah, este quiere entrar acá y no puede, pobre bueno, acá es un control de pesaje buen ardo el viaje, eh bueno, cuando bajes, subimos nosotros no importa, encontraré una nueva ruta a ver en total cuánto llevamos 19 toneladas en total, no es tanto no, amigos, no se ve nada, eh está lloviendo muchísimo encima esta parte de salta es muy lindo, pero no se alcanza a apreciar nada si bien la lluvia la podría haber sacado yo a partir del menú de jugabilidad pero decidí dejarla para que le meta un poco de dificultad, ¿no? para que le haga difícil creo que he concentrado bien en las líneas, eh, para ver dónde dobla creo que al mod no le dan dan los limpiaparabrisas, ese es el tema alguien viene atrás mío, eh ah, bonotito es que vengo estorbando, eh a 60 kilómetros vengo estorbando mal es que esta zona es muy de subidas y bajadas y... tengo miedo de salirme con el camión para todos lados la batea es media traicionera tiende a irse para los costados cuando dobla mucho es facha la batea, pero es media traidora y no quiere saber nada, eh con dejar de llover, es más, cada vez está peor y acá lo que me falta es un mod que se lo voy a instalar ahora cuando termine este viaje, es un mod de realismo de tormentas que le hace más real a uno, así que después se lo voy a poner y lo vamos a probar a ver qué anda ¡Soy yo! está temblando el camión cuando sube haciendo fuerza así bueno, todo esto nos quedan 96 kilómetros, 94 lo que me jode mucho cuando sube así que no veo parada arriba o sea, no veo donde estoy subiendo sacando este detalle que por lo que veo no le andan los limpiaparalizas después el mod es épico, anda muy muy bien así que bueno, a pedido de ustedes amigos, acá tienen un viajecito después yo voy a hacer otros más con este camión, con otras cargas otros lugares podemos elegir algún lugar que sea más tranqui, que no sea tan así y bueno, voy a hacer viajes con otros camiones quisiera que me comenten en los comentarios a ver si quieren algún viaje con otro camión especial hacia algún lado en especial ya que este mapa está muy bueno incluso también juego para mods Europa juego Euro Truck Simulator 2 con el mapa original también juego American Truck Simulator juego mapa México próximamente voy a jugar mapa Brasil así que va a estar bueno ustedes comentenme con qué camión y quieren que haga un viaje y enseguida lo hacemos tranqui bueno, después de este videito yo lo voy a ir subiendo y voy a iniciar el directo en Twitch abajo también les dejo el enlace de mis redes que me pueden encontrar ahí tanto en Instagram como en TikTok, en Twitch y bueno, acá hay el turbo obviamente buena ruta, eh igual, pero para ser la que no llueva no, no se ve nada amigos, eh bueno, así en Mercedes no sé si es 1932, 1933 pero es por ahí es, 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 es esa línea más o menos uy, se está yendo la niebla, por fin creo que la niebla y la lluvia todo se está yendo los efectos de estas cositas están épicas vaya recto bueno, tenemos semáforo ah, lo fuerte que aceleran los colectivos acá en el Seibo es tremendo bueno, este lo logramos pasar en verde los efectos esos me encantan, eh uy, se afamo de este semáforo también justito esto sí que lo lograron muy bien los efectos de esos cositos de la ruta que son para cuando te dormís, ¿no? o sea, te despiertan eso, algo así o la onda de eso no me acuerdo como se llaman si alguno sabe como se llaman que me lo pongan en los comentarios porque me acabo de olvidar, amigos vamos a ver el colectivo y como acelera tendremos la misma suerte nosotros espero que esto no se pueda hacer, ¿no? pero bueno, es un juego, amigos así que lo vamos a hacer igual vamos a pasar a este y ahí va acelerando tranquilo el Mercedes es un lindo modo, amigos, eh ahí está llegando a los 80 ya nos quedan 23 kilómetros nada más es un camión que anda bien, eh a 100 va muy bien es muy forzudo, está muy piela hasta 100 nos pueden llevar tranquilo que va abajo, ya va ya más es mucho ya se nota que el camión que está a punto de explotar bueno, yo lo he llevado a 100 en algunas partes y lo que sigue es un camión lento de mucho torque, pero lento no es... tiene fuerza, pero le cuesta agarrar la velocidad pareciera bueno, acá estamos llegando al Rosario de la Frontera ya vamos a entregar la carga y vamos a ver por terminado el videito de este esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha nos vamos a llevar ahí a 50 porque ahora nos toca doblar acá ¿qué empresa es la que tenemos que pegar? gira a la izquierda gira a la izquierda es acá, es acá, es acá se acabó a ver, vamos a estacionar ahí ahí le vamos a levantar el eje trasero y bueno amigos, acá es la carga ha sido entregada ya y nada, este es el fin del viajecito espero les haya gustado es un viajecito muy cortito después vamos a hacer alguno más largo y uno mejor que nos lleva tanto así que nada amigos espero les haya gustado el video y ya saben, dejadme en los comentarios qué viaje y con qué camión quieren que haga y nos vemos en el próximo video amigos no olviden de suscribirse dejar algún like ahí en el video así eso ayuda a una banda así que amigos nos vemos en el próximo video chau chau chau